Muy buenas, aquí voy para allá, voy a dar una vuelta por la parte de la B. Mirad los caminos de tal ahora sacando brócoli con los tractores y todo eso, pues se inan de barro. Ahí están cogiendo brócoli, a ver si se ve desde allí. A ver, sí, creo que se ve a estar algo lejos. Están por allí la gente y los tractores cogiendo brócoli. No sé si se ve ahí, mirad ahí las rodadas, cómo se clavan los tractores y todo eso. Por allí baja el tractor que ya sale con un viaje lleno y siempre se queda el otro allí cogiendo. Y esto, con la lluvia, pues eso, ahora se clavan los tractores en el barro. Mirad ahí, cómo está todo. A ver qué enfoque hay. Esto, pues. Pues esto lo que ya he comentado una vez que otra. Están de coger y cuando están de coger, pues hay que cogerla. No puedes esperarte. Si no se pasan, se pican. Y porque no está haciendo mal tiempo, que la temperatura está un poquillo fresca, un poco baja. Pero cuando hace mucho sol, pues peor todavía, claro. Más rápido crece ni eso. Y ya por de por sí, bueno, pues ir cogiendo ahí eso por duro y cuesta, pero así con todo el agua, el barro y todo, pues peor todavía. Mirad ahí cómo está la esplanada, toda llena de barro y lo que son los caminos. Esto es todo por brócoli. Allí más para allá hay otro tractor que están allí cogiendo. Ya, como ya os dije, aquí a este lado también. Brócoli también, y brócoli, brócoli, más brócoli. Y aquí, pues, melocotones. Es lo que más predomina por aquí, por la zona. Ahora os voy a ir enseñando conforme voy para allá. Voy a ir despacito, como no hay mucha prisa. Anoche que estuvimos allí en los del directo y estaba lloviendo, he mirado el pluviómetro que tengo allí en el patio y cayeron 9 litros. Ya, pues, otro poquillo más, que se ha incorporado más en la tierra. Bien caída, que ha caído bien caída. Y otros 9 litros más tenemos. Mirad, aquí hay otro campo de brócoli. Arriba grande, que también están por allí arriba cogiendo. Y ya está, ha pillado en la época de la acogida, pues, le ha pillado la lluvia con la acogida y ya está. Así que, pues, a coger con agua y barro. Está nublado hoy dan algo también, a ver qué hace, a ver si cae o no cae. Y varios días seguidos hasta, he mirado ya hasta jueves y viernes de la semana que viene y todos los días van dando algo. Así que, pues, pienso yo que algo más caerá. Mirad, aquí termina la brócoli y este mismo, el mismo dueño, tiene aquí un lote, un bancar de tomate. Y este es tomate, pues, de este de industria, que he dicho alguna vez que se siembra aquí. Allí enfrente, no sé si llega y se ve bien, hay otro tractor cogiendo brócoli de otro propietario. Otra parcela que hay allí más al otro lado de los tomates estos. Tiene aquí un buen lote. Y de tomate y arriba, pues, brócoli otra vez, pues, en algún sector que se han dejado en medio para sembrar los tomates. Y tienen arriba y abajo, pues, sembrados. Voy a cortar un poco que hay aquí coches y gente y después seguimos. Y aquí, pues, mirad, pues, ahí tienen, eh, donde sacan la brócoli, pues, las cargan y todo eso. Pero mirad cómo está todo de barro y se va oyendo lo de las ruedas que he bajado el, he bajado el este de, el ventanillo. Y ya está, pues, con barro, mirad, aquí hay ceba a ambos lados. Por aquí tenemos avena que siembran de esta para forraje. Esta la van secando en verde para los animales con el lagarto. Ese me parece que le llaman, que eso lo va secando y al mismo tiempo lo va echando a remorque. Aquí una parcela tienen de alfalfa. Y un poco de todo, de cada cosa hay. Aquí las brócoli estas sí que tienen hierba, se le han llenado de hierba. Esta herida, ya a ver, esparrido bastante gris con blandura. O sea que, a ver, aquí se ve, a ver, qué me he pasado. Os voy a enseñar lo que os he dicho, que la están segando para forraje. Ahí se ve como, esa, pues, ya la están segando y se la, para echársela a los animales, a las vacas. Estos en este caso tienen vacas, una vaquería. Y aquí olivos, aquí ya hay una parcela de olivos. Estos también eran, antes eran de estos viejos que tenían varias patas y todo eso. La arrancaron y ya la han puesto con un pie solo y la cruz un poco alta y la cogen con un vibrador. Pues lo que hablamos, a irse mecanizando, porque lo que es ya mano de obra no es nada rentable. No se aprecia aún en el móvil, pero están cayendo unas goticas. Es que se ve, hay una nube. Mirad que se está poniendo ahí oscuro. Y ya se ven unas goticas aquí en el parabrisas del coche. Voy a apartarme que viene uno detrás y voy despacito. Le dejo pasar y ahora seguimos. Ya ha pasado. Era un cochecillo de estos pequeños para poner ligero y ahora se ha parado allí. Pero bueno, vamos, pa'lante. Voy a parar, voy a parar, que no salga. Y aquí por aquí, pues más melocotoneros y conejos. No sé si se ha visto. Han salido allí todos, que han cruzado la carretera. Los conejos. Hay más conejos que la peste, madre mía. Estos, pues melocotoneros. Estos son estos que alguna vez he mostrado mucho, que están al lado de... Pues casi todas las veces salen al lado de aquí de la parcela que tengo de maíz. Y nada, pues está, está que vaya yo creo que va a llover. Va a caer otro agua. Se está cargando, se está poniendo oscuro y negro. Sí. Pues iba a entrar ahí a ver lo que había caído aquí, en la parcela esta. Pero me voy a mojar que está chispeando. Aquí ya, mirad, está el maíz. Ahí, no sé si se ve, ahí los surcos se ve rilear. Y ahí lo tenemos. Ya se le nota que ha hecho, ha crecido algo. Aquí abajo el vecino, pues más brócoli, tiene brócoli también aquí. Pero aquí ya, ahí ya le han metido mano, ahí ya le quedan pocas. No sé si, ahí se ve que ya están bastante cogidas. Esa, a lo mejor cuando entres ya en otro pase, me imagino que así irán limpia, a limpiando, irán limpiando ya. Y esto, pimientos. Tiene que ir pimientos. De todo un poquillo, hay por aquí. Este es el otro, el otro maíz. La otra parcela de arriba. Que está más alta que la otra. Mira que bando de torcazos hay ahí. No sé si viene a comerse las semillas del año anterior. O el maíz de riza que quedara por ahí de la campaña anterior. La cebada, pues ya está, ya está dorada. Creo que se ve bien de aquí que está, está dorada. Ha caminado bastante, ya he tordido, porque está nublado y no está el sol de fuera ni nada. Si no, aún no había caminado más. Y ya está, ya llegamos hasta aquí ya, pues me doy la vuelta. A ver, no sé si entrar para allá, para arriba. Voy a entrar para arriba. Aquí mismo. Y aquí, pues estamos en lo que es la cebada. Mirad lo que os he comentado varias veces ya, que lo que sembré el rastrojo de maíz se ha adelantado algo más que la otra de arriba. Se fue criando siempre un poquito más grande, un poquito más grande que la otra. Y ahora, pues se le nota, se le nota un poco la delante. No sé si aquí se ve cómo hace el corte que la del lado este de la columna de la luz está más verde que la otra, más verdosa. Pero que ya, ya va caminando, ya está dorando. Y dorada a ver si aquí no tengo aún los aspersores ni los tubos quitados. A ver si para de llover y ya, para meterme y quitarlo. Sí, deja de, porque mientras no deje de llover, pues te metes ahí y te pones chorreando. Y ahora con el barro husquero y todo, te, 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 peor todavía. Así que, por nada, aquí he salido esta mañana a dar un, una viaja vuelta. Ahora me voy para el otro lado a ver por allí cómo está aquello, que ayer no, ayer no bajé. Y, y voy a ir a dar una vuelta. Pero bueno, aunque no bajé yo, bajó la jefa a los animales, a echarle de comer a los animales, a sacar los huevos y todo eso. Que cuando hay animales hay que ir todos los días, si no uno, otro. Pues, se está, se está cargando, está en, una chispica, están cayendo, yo creo que va a empezar a llover. Está el tiempo blando, está cargado. Así que, pues nada, venga, ya hemos estado aquí otro rato. Vale, hasta luego.